No coños, no pusis, vuelvo a la contra Son tantas tonterías, escarceos con la droga Con esa cara loba me pones más que la coca Ciegos de moca Bueno, el videoclip de Ñeta Rodríguez La verdad es que bastante gente me lo ha preguntado Y me lo han dicho En diciembre es seguro que va a haber la grabación de un videoclip de un tema mío Lo que pasa es que tengo que elegir el tema Seguramente lo elija de alguno de los tres de presidente Casi seguro Y ya lo veréis cuando salga La verdad es que todavía es una idea Pero vamos, que se va a llevar a cabo O sea, próximamente videoclip de Ñeta Rodríguez Enriquez Pues sí, siempre ya lo he dicho antes que siempre estoy haciendo cosas Colabos, proyectos Creo que lo más inmediato que va a salir ahora es la nueva Mystic de la Test Diamond En la cual colaboro También pues he colaborado en lo nuevo de nuestro coleguita Lea Y no sé, las que van saliendo las voy haciendo También tengo por ahí Unas, unos colegas de Valencia De Vicio Que está pendiente Y creo que siempre hay Sí, sí que tengo Ahora me están empezando a venir ahora a la cabeza Colaboraciones que tengo pendientes A ver si me pongo a ellas Y sí Sí, sí Sí que me vais a seguir escuchando Colaborando con gente Conciertos Sí, hace poco Estuve en Móstoles Que fuimos a X.Rey y yo Con D.W.E También colaboró Ricky Salió Javier Petaco Bueno, la verdad es que Fue una fiesta bastante guapa Tengo grandes colegas ahí en Móstoles Y Y próximamente en Zaragoza Si no me equivoco El 16 de Enero En Zaragoza En la sala Reset Junto a más grupos Que Creo que no están confirmados O no sé si están confirmados Sino que no puedo decir nada Pero vamos Que iremos para allá Con A.K.Rey Con toda la gente que suelo ir A darlo todo Y los conciertos Que vayan saliendo Pues les iremos haciendo De momento Esos dos Y Pongo más A ver si salen más Bueno Estudios L Estudios L Empezó en el 2002 En mi home studio Empecé junto a Ricky Cuando formamos los SEMAS Bueno, tiempo después Empezamos a grabar Con el ordenador Antes grabamos en cinta Y Y Y Nuestro amigo Tristemente fallecido Ya ve Le puso el nombre Estudios L Y ahí seguimos Haciendo temas Con los años Bueno Al principio Los hacíamos para gente De nuestro entorno Y Ya en el 2005 Grado nos propuso Hacer la página web Para colgar temas Macetas O lo que fuera Y con los años Ha ido evolucionando Tanto la página web Como el estudio Bueno Nuevos aparatos Siempre aprendes cosas Vas evolucionando ¿No? Y Y Y ahí está La forma La verdad es que Hay bastante gente Metida en ello Y tenemos Grandes proyectos Eh Como Por ejemplo Ahora que va a salir Va a salir Tiene que salir Los nuevos El sospechoso Los nuevos El deán Eh Muchas cosas Que andan ahí En el tintero Y que Y que están Bastante bien Que me diga Que me quiere Con eso no basta Yo Si Si La verdad que Para el año que viene Tenemos pensado Hacer algo Más profesional Más serio Que no quiere decir Que ahora no lo sea Porque cualquiera que se meta Estudiosel.net Puede ver Una página web Bastante currada Pero Vamos a hacer algo Más compacto Más profesional Digamos Unirnos todos Y Tener cada uno Su cometido Y hacer Hacer algo grande Va a haber una Nueva página web Con nuevos contenidos Eh Mucho más currada Y Va a ser todo Digamos Un rollo Un poco como una Pequeña empresa Pero siempre Salvando las distancias Y eso Básicamente Os iremos informando Borracho Planando Conquistar el mundo Dame el corazón Más duro Y ya lo destruyo La burradía fea Que no la quiere nadie Con cuatro rimas Tentas ya Seguir reinando el baile Y tú ¿Qué sabes? ¿Y tú ¿Qué sabes? ¿Y tú ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Tú cuánto vale? Si La verdad es que Estamos ahí Bastante Involucrados Con ella Y se actualiza Se actualiza Todas las semanas Con contenido Pues acerca de Quienes formamos Estudios L Subimos temas Subimos vídeos Subimos místics Subimos maquetas Subimos discos Bueno Subimos todo Todo lo que está En nuestras manos Que prácticamente Bueno Prácticamente no Pasa todo por mis manos Y por las de Drado Que es quien Es el diseñador de la web Y Y bueno Sí Lo que Lo de Que hay grupos Y gente Que se hace una web Y luego Pasa de ella La verdad es que Es bastante cierto Pero no solo No solo con las páginas web También hay grupos Que sacan un disco Cada seis años Y A ver La filosofía Mía de trabajo Quizás es Muy ¿Cómo se dice? Permanente Que No paro de trabajar Entonces Yo ya lo he dicho Más veces Que Yo no puedo estar cuatro años Sin sacar un disco Pues Porque no puedo Porque siempre estoy Haciendo cosas Siempre estoy pensando temas Y eso luego La manera de trabajar Se contagia a los demás Y se Y se plasma Tanto en la web Como en las místics Como en todo O sea Hace tres, cuatro años Estudios Sere No hacíamos ni la mitad De cosas Que las que hacemos ahora ¿No? Digamos que les he metido Un poco de caña A los colegas Bueno, también hay colegas Que me han metido En caña a mí Vamos, aprendemos todos De todos Y vamos haciendo cosas Cada vez Cada vez mejores Pero Nunca hay descanso O sea Siempre está ahí Actualizándose Pues con eso Con nuevo contenido Además hay mucha variedad De MCs Muchos estilos diferentes A pesar de ser todos colegas Entre nosotros No nos parecemos Y La verdad creo que es un Atractivo Para quien quiera conocer La escena de rap Del norte de España Estudios